mañana nunca lo hablamos de eduardo halfon capítulo 1 cuando salimos al final de la tarde la tanqueta militar seguía estacionada enfrente del colegio el autobús maniobró a través del portón principal mucho más despacio que de costumbre como con cautela como para que todos los alumnos pudiéramos observar bien aquella vieja tanqueta imponente y fastuosa entre el caos de militares periodistas policías paramédicos bomberos tantos familiares me giré hacia atrás y noté que cada uno de los tres autobuses amarillos del colegio tenía colgada en su parte frontal una bandera de la cruz roja de pronto nuestro autobús se detuvo se quedó quieto unos minutos medio temblando entre el bullicio de los vehículos y la gente dentro nadie hablaba nadie se atrevía a moverse yo tardé en descubrir en la luz mate de la tarde a las dos patrullas de policía ubicándose delante y detrás de nosotros como escoltas fue allá ve arriba me susurró óscar y mientras el autobús avanzaba despacio atrás de la patrulla volví la mirada hacia arriba hacia donde él me estaba señalando lejos del lado opuesto del barranco de la colonia vista hermosa humeaban negro los escombros de una casa los primeros disparos habían sonado a las 10 de la mañana yo no los oí pero supe por la gravedad en los rostros de mis compañeros en el rostro de óscar que algo importante había ocurrido casi de inmediato oímos otra ráfaga y luego otra más aguda como respondiéndole a la anterior era un jueves era el verano del 81 eran días de disparos pero aquellos disparos habían sonado demasiado cerca allí no más nuestra profesora miss jenkins una norteamericana gordita y simpática sonrió grande y nos puso a cantar canciones en inglés todos juntos cantamos varias canciones en inglés mientras miss jenkins llevaba mientras seguían sonando las ametralladoras y los escopetazos y los balazos esporádicos y de pronto tras segundos de silencio un inmenso estallido que sacudió todo el colegio nos dejó quietos y mudos del miedo miss jenkins ya no sonreía tan grande salió del aula al pasillo exterior donde se congregaron los profesores y directores del colegio y decidieron llevarnos a todos al gimnasio mira esas me musitó óscar en el autobús viendo las largas ametralladoras calibre 50 montadas sobre dos jeeps militares y aún apuntando directo hacia los escombros de la casa no era un gimnasio realmente sino un enorme hangar o cobertizo de láminas y duela de madera que también hacía de cancha de básquetbol y allí con el constante eco de disparos y bombas y sirenas siempre en el fondo con el murmullo de helicópteros volando encima los más de mil alumnos del colegio pasamos el día entero aislados durante casi siete horas recluidos de aquel combate que parecía no terminar nunca justo enfrente del colegio algunos alumnos acaso los mayores pasaron el día con rostros afligidos o sollozando o hasta rezando en pequeños grupos sentados en círculos sobre la duela de madera y agarrados de las manos mis primas ya adolescentes me buscaban a cada rato interrumpían mis juegos me abrazaban y besaban me decían que no me preocupara que todo iba a estar bien y yo me zafaba de ellas lo más rápido posible alcanzaba de nuevo a mis amigos y seguía jugando pero por supuesto que todo iba a estar bien todo siempre estaba bien que podría estar mal y mira me susurró oscar su frente apoyada contra la ventanilla del autobús que avanzaba muy lento su índice señalando un bulto sucio rodeado de gente entre los matorrales y el fango de la ladera del barranco una muerta capítulo 2 mi mamá lloró durante toda la cena no decía nada mi papá tampoco decía mucho hubo más llamadas telefónicas que de costumbre y pía o márgara salían rápido de la cocina y contestaban y les decían a todos que estábamos cenando que por favor llamaran luego mi hermanita no había querido comer y sólo se quedó tumbada en la silla sujetando fuerte su frazada de lana amarillenta y chupándose el pulgar de vez en cuando mi hermano le ofrecía a mi mamá otro kleenex y ella lloraba un poquito más yo estaba hambriento y me comí cuatro tortillas con queso derretido frijoles negros y trozos de aguacate más tarde ya en nuestro cuarto mi hermano y yo recién bañados y poniéndonos pijamas preparándonos para dormir de pronto llegó mi papá se sentó en la cama de mi hermano y guardó silencio mi mamá también llegó unos segundos después y permaneció de pie en el umbral recostada contra el marco de la puerta sus brazos cruzados como si tuviera mucho frío se lavaron los dientes niños antes de poder mentir a mi papá que sí que ya que por supuesto él empezó a decirnos cosas raras mi hermano había caminado hacia la puerta y abrazaba la pierna de mi mamá yo estaba sentado en el borde de mi cama medio desnudo con el pantalón del pijama aún en las manos y escuchaba a mi papá hablar su tono era diferente quizás más nervioso o más acelerado habló en desorden y en balbuceos del combate de esa tarde de los trabajadores de su fábrica de textiles de los nervios de mi mamá de los norteamericanos de los indios de los guerrilleros de los comunistas del secuestro de mi abuelo hacía 15 años de las rejas que había tenido que instalar en las ventanas de la casa de su nuevo guardaespaldas mario que lo acompañaba a todas partes con un revólver enfundado en el cinturón del nuevo policía de seguridad landelino que llegaba a la casa y se quedaba sentado la noche entera en un banquito del vestíbulo al lado de la puerta principal muy abrigado con una escopeta sobre el regazo y aferrado a un tibio termo de café yo sabía por fisgón que mi papá había sacado su pistola del clóset y ahora dormía con ella bajo la almohada pero no le dije nada sólo lo escuché hablar los pantalones del pijama aún en mis manos hemos decidido salir del país pasaron unos segundos de silencio de extrañeza antes que mi mamá con voz frágil y temblorosa añadiera un tiempito amor por favor eso depende la amonestó mi papá ella bajó la cabeza suspiró suave nos vamos todos a miami continuó mi papá como a ustedes les encanta miami decíamos miami pero no era miami sino un suburbio bastante más al norte llamado plantation donde mis papás tenían un apartamento muy pequeño ubicado a la orilla de una cancha de golf y que usábamos durante las vacaciones de vacaciones preguntó mi hermano algo así pero más largas le dijo mi mamá acariciando el pelo y el colegio pregunté entre confundido y emocionado ustedes tres irán a un colegio allá dijo mi papá un colegio en inglés pregunté claro y nuestros juguetes les compraremos nuevos allá y mi bicicleta también qué les digo a mis amigos a oscar pues eso que nos vamos un tiempo a miami y si preguntan cuánto tiempo ninguno de los dos me contestó y qué va a pasar con la casa indagué mi mamá soltó a mi hermano y se marchó deprisa y yo finalmente empecé a comprender por qué llevaba a ella toda la noche llorando la casa dijo mi papá poniéndose de pie ya está vendida capítulo 3 al día siguiente me decepcionó descubrir que todo seguía igual no sé por qué esperaba despertarme a maletas empacadas o al placentero motín de un próximo viaje o a los gritos de los niños que ocuparían ahora nuestra casa echándome ya de mi cuarto exigiéndome ya mis cosas la única diferencia fue el feliz anuncio de mi mamá cuando entró a abrir las pesadas cortinas de tela blanca para despertarnos que no había colegio que habían cancelado las clases mis hermanos y yo nos quedamos en pijama y pantuflas y desayunamos waffles despacio hasta tarde luego durante el resto de la mañana vimos otra vez todos los vídeos betamax que un amigo golfista de mi papá nos había mandado desde estados unidos la programación de los tres canales guatemaltecos no empezaba hasta mediodía eran caricaturas en inglés y programas infantiles en inglés que cada sábado él nos grababa de la televisión matutina norteamericana yo ya me sabía esos vídeos de memoria de principio a fin incluidas las canciones de los comerciales my bologna has a first name y las tonadillas de los mensajes educativos conjunción junción what's your function pero eso no me importaba o tal vez eso era precisamente lo que más me importaba lo que más me gustaba al ver los vídeos una y otra vez sentía una especie de serenidad en la liturgia de volver a ver y escuchar aquellas mismas caricaturas y entonaditas llamó óscar me invitó a pasar la tarde en su casa mi mamá estaba ocupada tomando café y fumando con algunas de mis tías contándoles de nuestra próxima salida del país supuse y no quería darme permiso seguía algo nerviosa algo llorosa finalmente accedió con la condición de que no me fuera caminando solo de que me acompañara alguien aunque la casa de óscar en carro quedaba a dos o tres kilómetros a pie no eran más de diez minutos había un atajo a través del parquecito frente a mi casa y un terreno baldío y un pasadizo estrecho y oscuro que al cruzarlo siempre nos daba un poco de miedo años después lo cerrarían debido a asaltos y violaciones me acompañó rolando rol a quien había encontrado en el jardín de atrás regando la grama y quien botó la manguera y aceptó acompañarme y no quiso soltarme la mano hasta que una de las sirvientas de óscar abrió la puerta y me dejó entrar sentí raro dentro de unas semanas yo cumpliría diez años y nunca antes me había tenido que acompañar a alguien a la casa de óscar mucho menos agarrado de la mano pase me dijo la sirvienta el joven anda afuera en su árbol a medio jardín muy alto entre las ramas de un anciano roble había una casita de madera donde óscar solía pasar todo su tiempo libre jugando leyendo cómics confabulando travesuras almacenando cosas prohibidas para subir había unos palos largos clavados al tronco del árbol tipo escalera lo saqué de la basura óscar estaba sentado sobre sus rodillas inclinado por encima de un periódico abierto arrugado lleno de manchitas de grasa mis papás me prohibieron leerlo dijo pero ya lo saqué de la basura eran dos páginas enteras de fotos grises y opacas y de varios tamaños que narraban el combate del día anterior decía el titular hasta arriba en grandes letras negras cuartel guerrillero destruido en vista hermosa en una foto salía el rostro en perfil de un bombero mientras se escarbaba entre los residuos de concreto y hierro torcido en el periódico decía la casa destruida fue calificada por las autoridades como cuartel general subversivo de los guerrilleros en el combate más nutrido y de más duración registrado hasta ahora en la capital de la república en otra foto había varias camillas con lo que parecían cadáveres tras la artillería de una tanqueta murieron aplastados 14 guerrilleros 11 hombres y tres mujeres al centro de otra foto entre ripio y escombros había un bulto largo tapado con una manta en lo que quedaba de la sala selló el cuerpo sin vida de uno de los guerrilleros una guitarra chamuscada que aún conservaba sus cuerdas y la pantalla de un televisor en una esquina que se confundía con los restos de un esmeril pegado a ésta había otra foto como de pasaporte o cédula de un hombre muy moreno y de facciones indígenas según informaron las autoridades este guerrillero fue identificado como roberto bats chocó albañil de patsún chimaltenango hasta abajo de la página había una foto de un grupo de militares todos serios todos con ametralladoras o escopetas al entrar los elementos del orden público a la casa encontraron gran cantidad de armas diversas minas claymore granadas rusas de fragmentación fusiles m16 sub ametralladoras y material explosivo dedicado a la fabricación de bombas caseras me quedé mirando los rostros de los militares tan morenos y tan indígenas como el rostro del guerrillero de la guitarra y el televisor no entendí los militares también eran indígenas no era todo indígena un guerrillero quién era entonces un guerrillero viste te lo dije susurró oscar su índice sobre otra foto era la imagen del barranco frente al colegio lleno de policías y bomberos entre los matorrales en la cuesta que da el estacionamiento del colegio quedó el cadáver de una guerrillera baleada al tratar de romper el cerco del ejército un zanate dijo oscar mientras escuchábamos los brinquitos en el techo de madera nos vamos a miami le dije aún intentando descifrar las facciones borrosas de la guerrillera muerta cuando creo que ya pero si ahora no hay vacaciones no a vivir oscar alzó la mirada a vivir me preguntó por un tiempo cuánto tiempo no sé mucho no sé para siempre su voz floja como seis meses ni idea de dónde saqué esa cifra la inventé probablemente sospeché o presentí que ya no volvería a ver a oscar y que lo mejor sería dosificarle la noticia mentirle un poco ocultarle algunos detalles como por ejemplo que ya no tendríamos una casa donde volver y pareció funcionar porque de inmediato se le suavizó el rostro volvió a bajar la mirada hacia la foto de la guerrillera muerta y preguntó me regalas tu bici entonces capítulo 4 mis abuelos maternos estaban sentados en dos taburetes frente al bar mi abuelo tomaba whisky mi papá también tomaba whisky sentado en su propio taburete del otro lado del bar tipo cantinero y discutía algo con mi abuelo cada vez más agresivo y recio mi mamá no tomaba whisky ella sólo fumaba y me decía que mis abuelos habían llegado para verme mis hermanos no estaban bien mis abuelos habían llegado para poder despedirse de mí y que entonces me quedara acompañándolos yo estaba echado sobre la alfombra aburrido ya tenía suficientes años para saber que mi mamá no siempre decía la verdad pero igual le obedecí y me quedé oyéndolos hablar cosas adultos de vez en cuando mi papá se volteaba para alcanzar una botella o una servilleta o acaso un cenicero limpio y entonces mi abuelo polaco bajaba un poco su vaso me susurraba algo en yiddish me dejaba meter el índice en el hielo y chupar así gotitas de whisky quien aquí quiere salir a dar una vuelta mi abuela se había puesto de pie me estaba sonriendo quien aquí quiere un helado preguntó yo levanté la mano vamos pues dijo agarrando su bolsón y las llaves del carro en serio viendo mi mamá puedo pero sólo uno no yo dijo mi mamá sabiendo mi afición por el helado de mandarina entendí que querían sacarme de allí un rato que mi papá y mi abuelo se estaban peleando por algo que querían hablar cosas de adultos entre ellos me levanté de un brinco y seguía mi abuela hacia la puerta principal hacia afuera hacia su viejo mercedes color cielo ya listo para miami mi vida ajá mi abuela manejaba como abuela y sintió miedo con las balas en el colegio me preguntó no nada de miedo algo no mucho pero qué valiente mi nieto sonreí con timidez está bien que se vaya en mi vida dijo medio melancólica demasiadas balas en este país no dijo más y yo me quedé pensando en el agujero que aún permanecía en la ventana del comedor de mis abuelos un agujero circular y pequeño hecho por un balazo que disparó el vecino decían un señor ya mayor y algo borracho decían que odiaba a los judíos los helados gloria quedaban cerca en la esquina de la avenida reforma y un callejón sin salida la misma esquina donde 15 años atrás un grupo de guerrilleros disfrazados de policías en un impala pintado de carro de policía había secuestrado a mi otro abuelo a mi abuelo paterno a mi abuelo libanés y llegamos en pocos minutos me bajé rápido casi corriendo mientras mi abuela estacionaba con dificultad y la esperé dentro frente a la larga nevera me gustaba sentir el frío del vidrio en las manos me gustaba ver los colores pastel de las nieves en todas las cubetas era fin de semana pero no había casi nadie el burrito gris comía pasto su carruaje a un lado vacío una niña rubia brincaba miedosa sobre una de las camas elásticas entre carcajadas dos niños chocaban sus carritos locos atrás de mí cerca del carrusel un niño descalzo y sin camisa de más o menos mi edad barría el piso con una escoba de petate por fin entró mi abuela y se nos acercó una señorita indígena chaparra algo morena uniformada de blanco y rosado y me preguntó con amabilidad que deseaba le pedí una bola de mandarina en cono la señorita sacó un cucharón que mantenía en un bote de agua turbia y formó una bola perfecta y anaranjada que luego colocó sobre un cono de galleta cuando me lo pasó por encima de la nevera noté que sus dedos gorditos y morenos estaban metidos en mi helado sentí tristeza pensé en no recibírselo en no comérmelo en pedirle que me sirviera otro uno nuevo uno limpio pero era helado de mandarina y entonces hice un esfuerzo por olvidar la imagen de sus dedos untados mi abuela pagó le regaló unas cuantas monedas al niño de la escoba de petate y nos marchamos está rico me dijo encendiendo el ruidoso motor del mercedes le balbucee que sí que gracias mientras daba la midas dígame algo corazón viendo ella hacia adelante muy concentrada quién es su favorito a su papá o su mamá me puse nervioso dígame así entre nosotros en secreto no sé y seguí dándole breves lengüetazos a mi bola de mandarina quién de los dos es su favorito volvió a preguntarme detenidos en el semáforo del obelisco igual dije por decir algo no puede ser igual mi vida si puede el semáforo cambió a verde y mi abuela aceleró demasiado rápido y yo niño tiene un favorito aseguró con un frenazo o su papá o su mamá mordí la orilla del cono y yo creo que su favorito es su mamá fíjese de pronto la mandarina ya no sabía mandarina sabía raro verdad que sí bajé un poco el cono hasta apoyarlo en mi muslo cerré los ojos y los mantuve cerrados mientras mi abuela conducía las últimas cuadras sobre la avenida las américas y me seguía hablando de mi mamá nunca supe qué fue si el helado de mandarina o los dedos untados de la señorita uniformada o las preguntas ingenuas de mi abuela o las repentinas aceleradas y los duros frenazos en aquel viejo y hermoso mercedes o quizás todas las gotitas de whisky que me tomé del vaso de mi abuelo pero al no más detenernos frente a mi casa empujé la pesada puerta del mercedes y me arrodillé sobre la grama y vomité mandarina capítulo 5 como por arte de magia mi casa empezó a desaparecer el lunes al volver del colegio miss jenkins había organizado en mi honor una especie de fiesta improvisada vergonzosa con pastel de chocolate y horchata y canciones de despedida en inglés descubrí una decena de cajas de cartón en vez de adornos y fotos descubrí unos enormes rectángulos pálidos en las paredes de la sala en vez de los óleos azules y verdes y muy extraños del pintor Efraín Recinos descubrí en vez de la mesa y las sillas del comedor una alfombra totalmente libre que jamás había visto y que resultó perfecta para jugar canicas descubrí repisas y gavetas forradas de papel tapiz en vez de toda mi ropa descubrí una fila de maletas abiertas ya casi llenas en vez de largo pasillo hacia el dormitorio de mis papás descubrí el eco de beethoven en el estudio ya sin ninguna cosa sin el escritorio ni la silla de cuero de mi papá sin la librera ni las enciclopedias de mi mamá sin nada en efecto salvo mi piano un stemway vertical que se llevarían luego me explicó mi mamá así podría yo recibir mi última clase esa misma tarde con otto más despacito niño que las sonatas de beethoven no son rancheras cada lunes otto llegaba caminando puntual acalorado en su camisa de cuello de tortuga y saco de corduro y negro cargando un morral de lana gris repleto de papeles y folletos y partituras al nomás sentarnos yo en la banca él en una silla de madera a mi lado se asomaba pilla con una pequeña bandeja y en silencio sin molestarnos la dejaba sobre la parte superior del piano siempre le llevaba lo mismo una limonada que otto se bebía enseguida como muerto de sed tras su caminata un tazón grande y caliente de café con leche y un platito con dos champurradas que otto iba mojando en el café y comiéndose enteritas mientras me regañaba y corregía yo notaba raro que el tono de su voz era más melódico que los manerismos de sus manos eran más finos más exagerados que preguntaba todo el tiempo y con algo de escándalo por el nuevo guardaespaldas de mi papá aunque yo aún no lo entendía por supuesto otto era homosexual eso mucho mejor dijo y aplaudió suave y cambió la página de la partitura yo llevaba dos años estudiando piano con otto y apenas sabía leer solfa todas las piezas las tocaba más o menos de memoria de oído mientras fingía estar leyendo las notas en la partitura con cada nueva pieza me fijaba bien en los movimientos de las manos brunas de otto en sus dedos largos y uñas largas tintineándose contra las teclas y luego poco a poco siempre haciendo como que seguía la partitura con mi mirada podía repetir lo que él había tocado nunca supe por qué lo hacía ni cómo tampoco supe si otto no se daba cuenta demasiado ocupado con su café y champurrada y el eventual paso por la puerta del nuevo guardaespaldas de mi papá aunque me gustaría creer que él lo sabía perfectamente y que optaba entonces por ser mi cómplice en aquella mentira o pantomima y hasta quizás a lo mejor la motivaba como si comprendiera que para mí era mucho más importante tocar o sentir la música que leerla una vez más me preguntó el tazón en sus manos puntitos opacos de sudor en su escaso bigote es que hay mucho eco cierto niño lo hay otto se quedó mirando el piso de granito ya desnudo las paredes ya sin nada me contó tu mami que se van del país a miami y estás contento de irte no sé puedes seguir estudiando piano allá no sé hubo un silencio y yo con disimulo mientras otto se sacudía del regazo unas migas de champurrada observé su semblante tostado y lampiño sus pequeños ojos negros su pelo azabache grasoso erizado se me ocurrió que su rostro se parecía al rostro del guerrillero de la guitarra y el televisor y que también se parecía a los rostros de los soldados y después se me ocurrió que su rostro de alguna manera se parecía a cualquier rostro a todos los rostros a mi rostro sentí cosquillas en el vientre como si en ese pensamiento hubiese algo básico o algo esencial luego otra vez me sentí confundido otto me sonrió nos vamos para siempre le balbuceé no me digas es que ya no tenemos casa como que ya no tienen casa le dije que no con la cabeza mientras presionaba los pedales con los pies pues entonces niño dijo esta es nuestra despedida otto se tomó el último sorbo de su café con leche se limpió los labios con una servilleta de papel se inclinó hacia adelante y colocó la servilleta y el tazón vacío sobre la pequeña bandeja encima del piano se puso de pie se puso muy serio mirándome estiró su mano terrosa y larga y la dejó en el aire y yo tardé un poco en comprender que quería que yo también me pusiera de pie y estirar a la mía que quería despedirse de mí no como profesor y alumno no como adulto y niño no como indígena y blanco sino como lo harían dos hombres terminamos otto terminamos niño dijo guardando las viejas partituras en su moral capítulo 6 me desperté gritando estaba un poco sudado y aún sentía el pánico en el pecho la bola de llanto a media garganta recordaba bien el sueño incluso hoy lo recuerdo con claridad soñé que llegaba a nuestra casa el guerrillero de la guitarra chamuscada y el televisor saludaba al policía de seguridad en el vestíbulo quien solo seguía tomando sorbitos de café de su termo el guerrillero subía a las gradas y entraba al cuarto de mis papás y salía cargando a mi mamá tenía mi mamá cargada sobre un hombro de la misma manera en que se cargaría un costal de papas decía que quería llevársela con él a las montañas de patsún en chimaltenango mi mamá estaba tranquila parecía no protestar parecía no importarle mi papá no estaba de pronto el guerrillero se asomaba de espaldas a la puerta de mi cuarto para que mi mamá se despidiera y ella mucho más pequeñita sobre el hombro del colosal guerrillero sólo me decía adiós con la mano yo le gritaba que por favor no se fuera con el guerrillero de la guitarra y el televisor que por favor no me abandonara y mientras yo le gritaba mi mamá sólo seguía diciéndome adiós con la mano aunque no podía asegurarlo es probable que yo haya estado gritando bastante recio porque a los pocos segundos se encendió la luz blanca del pasillo se asomó mi papá y se sentó a mi lado qué pasa mi amor en susurros en la semi oscuridad colocó su mano sobre mi frente pero si está empapado seguía él susurrando aunque era casi imposible despertar a mi hermano una pesadilla pensé en preguntarle por qué no había hecho algo en mi sueño porque había permitido que el guerrillero de la guitarra y el televisor se llevara a mi mamá a la montaña pero sólo cerré los ojos y me quedé sintiendo sus caricias en la frente y el pelo a ver tomé un trago de agua sirvió un poco del pichel que pían o subía todas las noches y el cual ahora ya sin ningún velador sin camastros sin armario sin las pequeñas sillas y mesas de madera donde cada tarde mi hermano y yo nos sentábamos a hacer los deberes había tenido que dejar sobre el suelo en medio de los dos colchones mejor ajá susurré devolviendo el vaso qué bueno me recosté de nuevo papi sí mi amor cuando nos vamos a miami dentro de unos días suspiró y mi cumpleaños como pensando sus palabras mi papá guardó silencio un momento antes de contestar que no prefiere pasar su cumpleaños en miami al ser los hombres en la semioscuridad más alegra ya no afuera en la calle chirriaron los frenos de un carro al estacionarse el motor permaneció encendido ronroneando en la quietud de la noche mi papá con algún esfuerzo se puso de pie caminó hacia la ventana oí el breve frufru de la cortina de la tela abriéndose un poco papi sí dónde vamos a vivir cuando regresemos quizás no me oyó o quizás no sabía la respuesta o quizás nunca regresaríamos papi qué es un guerrillero de nuevo y la tela de la cortina mi papá volvió a sentarse a mi lado un guerrillero pues los guerrilleros son los culpables de todo este lío qué lío todo este lío susurró firme el lío frente a su colegio en la fábrica en las calles en todo el maldito país los guerrilleros son indios silencio se había apagado el motor de repente se somató una puerta de carro luego otra en sordina o unas voces se hablaban claro me dijo su mirada hacia la ventana pero también los soldados son indios mi papá suspiró pareció enojarse en la semioscuridad hay amor estas no son horas para hablar de eso susurró demasiado recio y mi hermano gimió algo y se movió un poco entre las sábanas de su cama ya vio vamos a despertar a su hermano mejor duérmase y lo se levantó salió del cuarto y apagó la luz blanca del pasillo todo se volvió a quedar negro inmóvil pronto llegó mañana y mañana nunca lo hablamos